A trabajar en la virtualidad, aprendimos a trabajar en streaming, por Zoom, por la plataforma Cisco WebEx. Nosotros nos habíamos preparado para que este año las escuelas tuvieran conectividad. En ese sentido habíamos, a través de Marandú Comunicaciones, llevado conectividad a 1.500 escuelas. Lamentablemente este año las clases se dieron en los hogares, con lo cual no pudimos usar todo el potencial tecnológico que tenía la provincia de Misiones preparado para este año lectivo. Seguramente lo haremos el año que viene. Pero bueno, yo creo que tuvimos grandes aprendizajes. Creo que la educación cambió y cambió para siempre. Yo no creo que todo este aprendizaje que hemos tenido, la familia en primer lugar, los estudiantes, los docentes, quienes nos toca administrar, quienes nos toca estar en gestión, todos hemos aprendido y creo que este aprendizaje lo vamos a volcar en el futuro de la educación y que hoy la educación va a tener un alto contenido de virtualidad porque las nuevas tecnologías nos están indicando que hacia ahí va el mundo. Creo que quienes hicieron esa tarea la podemos hoy decir que están culminando en años, que van a poder promocionar ese año. Es decir, para que quede claro, promocionar, pasar de grado o pasar de año, que van a poder ir al año subsiguiente. El 4 de diciembre termina nuestro calendario escolar de clases presenciales, después seguimos con recuperatorios y exámenes. Así que los chicos van a poder, aquellos que ya cumplieron con la tarea, van a poder disfrutar de sus vacaciones, van a poder descansar de las videoconferencias y de los trabajos virtuales. Y aquellos que no alcanzaron, aquellos que se desconectaron, seguramente vamos a darle un tiempo más, vamos a extender el ciclo lectivo hacia el 2021, hacia marzo del 2021, para poder seguir trabajando con ellos el año que viene. Vamos a dejar la libreta abierta, no se va a cerrar el año, nadie va a repetir ahora. Sí, tienen que completar los objetivos propuestos por los docentes, es decir, que el año que viene van a seguir trabajando. Falta un poco más de un mes apenas, y el regreso al aula, por ahora, ¿no? No, yo creo que estamos bien. Creo que la situación epidemiológica en Misiones se trató con excelencia, con un alto profesionalismo, que felizmente no tenemos casos. Estamos en una región, cuando uno mira el mapa satelital y ve cómo está la región lindante a Misiones, se da cuenta de que es casi un milagro que nosotros no tengamos tantas cantidades de casos, que ningún día se perdió, porque el jueves nosotros suspendimos las clases presenciales. El viernes presentamos la estrategia de aulas abiertas a través de Plataforma Bocorrería. Ahora estamos pensando en algún boletín virtual, para que la familia también pueda ver reflejado el esfuerzo de los estudiantes en esa libreta. Los chicos del nivel inicial cierran el ciclo y pasan a la primaria sin ningún problema, ahí no hay que rendir nada, es una promoción automática. Los chicos de la primaria, primero y segundo año, también hay una unidad pedagógica, ahí no se repite, ahí se pasa directamente. ¡Suscríbete al canal!